La Virgen de Guadalupe Están perteneciendo como miembros de esta gran archicofradía Les doy la más cordial bienvenida Me da muchísimo gusto que tantos y tantos hermanos nuestros Nos reunamos en torno a María de Guadalupe Para llegar a Jesucristo nuestro Señor en este camino que nos santifica Qué bueno que están con nosotros, qué bueno que son parte de nuestra familia guadalupana Y así unidos en la oración, que es lo más importante Unidos en la oración y en muchos otros eventos que vamos a tener Ustedes sean personas que difundan el evento guadalupano Que tanto necesita el mundo entero, más que nunca en este tiempo Que Dios los bendiga, que la Virgen de Guadalupe me los siga cubriendo con su manto lleno de estrellas Bienvenidos a la archicofradía